Bueno, él tiene una orquesta nueva, joven como su orquesta, pero él sabe que debe tener una oferta para todos los públicos, de tal manera que no se limita al merengue. También cultiva la balada en su oferta de bailables, Jochi Hernández. Brujería, debes tener brujería para que diga tu nombre. Mi alma que está en agonía, me adueñaste para siempre de mi vida, yo no encuentro explicación. Debes tener brujería, ¿Qué otra cosa puede ser Si tu cariño es ajeno Algo me diste a beber Con tus besos de veneno Sé que en las noches de luna Los ojos se me saltaban Yo estaba ciego de amor Porque tú me acariciabas Y por eso digo Debes tener brujería Para que diga tu nombre A pesar de esta agonía Como en las noches Con las gotas del rocío Tiende a mojar Las hojas verdes en la aurora Así tus labios van uniéndose a los míos Y humedecen de amor Toda mi boca Como los rayos del sol Que en la mañana Tiende a alumbrar mi habitación Por la ventana Así tu vida va alumbrada Por tus ojos No hay más felicidad Contigo tengo todo Si en cada beso que me das Me das la vida No puedo pedir más Sabiendo que eres mía Siento latir mi corazón Con desosiego Pues la ansiedad de amarte Tanto me da miedo Como las olas del mar Que van y vienen Y en su suave hoy ven Acarician a la arena Así has llegado tú A mi vida para siempre Y te has quedado en mí Igual sangre de mis llenas Ua, 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 ua Tú tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer El pelo, los ojos, la boca Y ese cuerpecito de pura paqués Tú eres más linda que Adriana Y mucho más linda que Sofía Lore Y más que todas mis novias Y más que las novias Que tuvo a darme Cuando te miro bailando Tan joven y hermosa Con ese baile Me sientes, me inquietas, me alocas Me hierves la sangre Me prendo también Tú eres queruda en el cielo Y en el huerto rosas Y al viento en mi ser Y tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer Tú tienes todas las cosas Que Dios hizo lindas En una mujer Me excitas, me inquietas, me alocas Me hierves la sangre Me prendo también Por eso es que me caes tan suave Si tú no lo sabes Entérate bien Entérate bien Linda mujer Linda mujer Linda mujer Uau!